En el nuevo capítulo de la serie de reportajes titulada Entre Pambarinas de hoy, conoceremos a Wu Weishan, director de la Galería Nacional de Arte de China y escultor chino de fama mundial. Sus obras destacan el espíritu chino y el estilo horrendal. A continuación, les invitamos a entrar en el universo artístico de señor Wu. Wu Weishan nació en el seno de una familia intelectual de Jiangsu, una provincia situada en el este de China. En tal ambiente, estudió de manera sistemática la cultura tradicional china y adquirió conocimientos muy profundos en este ámbito. A lo largo de 30 años, centrándose en la elaboración de esculturas, publicó su obra Teoría de la Escultura Impresionista, en la que combina la caligrafía china y el espíritu de la pintura tradicional china con su propio entendimiento y pasión por este arte. Sobre la base de la pintura impresionista occidental, construyó una teoría que preserva el núcleo de la cultura tradicional china y ofrece matices más modernos. Este es el curso de la pintura. Firmando el carverismo, el carverismo y el carverismo y la humanidad del carverismo. En el año 1912, Wu Weishan modeló una estatua para el famoso calígrafo y pintor chino Lin Sanji. Dicha estatua ganó un amplio reconocimiento. Desde aquel entonces, Wu comenzó a dedicarse a realizar esculturas para celebridades de la historia y la cultura, con una preferencia especial por los personajes eminentes. A través de las estatuas, podemos entender mejor el universo espiritual de las celebridades. Su obra representativa, Confucio, se instaló en el Museo Nacional de China en el año 2011, presentando la profunda cultura de la nación china. Asimismo, su obra, Lao Tse, fue ampliamente elogiada por la crítica internacional, recogida por las Naciones Unidas en 2012. La obra realizó exposiciones itinerantes por todo el mundo. La obra realizó con la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura. En el caso de la humanidad, y y y y y y y y. También yo voy a decir que hay una buena idea, 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 una buena idea de todo el mundo. Invitado por el gobierno holandés en 1996, Wei Shang modeló una estatua retrato para la reina Beatriz de los Países Bajos. Durante la visita oficial a China de la monarca en 1999, Beatriz matizó durante una exposición de obras de Wu que los ancianos plasmados por la artista parecían proceder de una cultura milenaria. En 2003, la obra Niño Durmiente ganó el premio Bangoli, convirtiendo a Wu Wei Shang en el primer asiático admitido en la Sociedad Británica de Escultores de Retrato y la Real Sociedad Británica de Escultores. En 2012, la sede de la ONU en Nueva York acogió una exposición de arte escultural de Wu Wei Shang. Pan Ki-moon, secretario general de la ONU, elogió la emoción del público a causa de su arte magistral y le obsequió con una caligrafía china escrita por sí mismo. En junio de 2013, el Museo Internacional de Italia añadió oficialmente a su colección la estatua de Wu un diálogo a través del tiempo y el espacio de Leonardo da Vinci y Qi Baishi, dos maestros artísticos de Italia y China. El director del Museo Internacional de Italia declaró que la estatua del señor Wu es capaz de acortar el abismo entre Oriente y Occidente, facilitando un mayor encuentro y conocimiento a través del arte. El director del Museo Internacional del Museo Internacional del Museo Internacional del Museo Internacional de Buenos Aires El director del Museo Internacional del Museo Internacional de Buenos Aires El director del Museo Internacional de Buenos Aires En 2014, después de que Wei Shang asumiera el cargo de delector en la Carrería Nacional de Arte de China, utilizó la imagen del pueblo y la poesía de China para organizar una serie de exposiciones sobre la vida y la cultura tradicional del pueblo chino, promoviendo la transmisión de los paroles chinos hacia el resto del mundo. En septiembre de 2016, coincidiendo con el Año de Intercambio Cultural China-América Latina y el Caribe, se celebró en México la exposición Obras Maestras del Museo Nacional de Arte de China, que presentó una introspección a la historia milenaria de China a través de 151 obras. El Año de Intercambio Cultural China-América Latina y el Caribe de Intercambio Cultural China-América Latina, Durante más de 20 años, Wu Weishan tomó a la gente cotidiana y a las personalidades de la cultura y la historia china como sujetos para sus creaciones, realizando más de 500 estatuas alegóricas y espirituales. En lo más profundo de su alma, el artista explora de principio a fin el tema de la naturaleza humana y admira a los maestros independientes con encantos únicos. Sus estatuas se han convertido en símbolos culturales que buscan presentar la historia china y transmitir espíritu chino, para que el mundo pueda conocerlo más y disfrutarlo. Hacemos a la cultura de la cultura en símbolos culturales que lo hagan para interpretar el mundo más un aspecto de la cultura de la cultura. Entonces esto es unidad por lo que es la cultura de la cultura, y es elismo cultural. Esto es más importante, es elismo cultural, pero la cultura muy renuncia. Hola, ¿qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da?